Gracias. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Gasco, mejor energía para todos. Aristía, desde siempre en los hogares de Concepción. Presentan Nuestra Casa. Ahí está. Este día tenía que llegar lunes 2 de marzo, porque oficialmente ayer, particularmente marzo, nosotros llegamos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de... Entel, vivir mejor conectados. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Gasco, mejor energía para todos. El que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Presentaron Nuestra Casa. Gracias equipo.